Lo van corriendo hasta, bueno, cuestión que juegan esta noche y han decidido maximizar totalmente sus ingresos. Dijeron, es una noche que nos van a televisar y esponsorean distintas empresas a los distintos jugadores. A las distintas líneas de juego. El arquero tiene sponsor, los defensores tienen otro, los volantes tienen otro, el capitán tiene otro, los delanteros tienen otro, el banco de suplente tienen todos sponsors distintos. Es un loteo de sponsors. Javier Gómez es presidente del Club Caipole. ¿Qué tal, Gómez? ¿Cómo le va? Buen día. Hola María, ¿qué tal? Buen día a todos. Bueno, es muy novedoso este sistema, ¿no? Normalmente los jugadores entran a la cancha con un único sponsor en la camiseta. Sí, sí, es algo novedoso y bueno, como vos lo dijiste, la idea es poder maximizar los recursos del club, aprovechar esta oportunidad única del partido contra un grande y bueno, por suerte salió todo lindo, está saliendo todo bien y bueno, contentos porque creemos que la victoria para nosotros, ¿no? viene por ahí. A ver, ¿usted consigue como empresas por ahí? Creo que el municipio de Almirante Brown es uno de los sponsors. También está. ¿Qué más? El municipio, después tenemos una empresa, una metalera de acá de la zona, que es la que nos acompaña ya hace varios años, entonces dijimos, bueno, a ellos pongámosle el capitán porque es la que está, la que más nos representa y bueno, las demás fueron viniendo a causa obviamente de este partido histórico a través de una empresa que nos acompaña de marketing y publicidad de la mano de Claudio Estefano, bueno, las empresas empezaron a venir a sumarse y bueno. Pero no hay una regla que obligue a que tengas un único sponsor, ¿no? No, no, porque presentamos todo a Copa Argentina y accedieron, dijeron que no hay problema en ese sentido, no hay ningún problema, ya hubo una edición de la Copa Argentina en donde el Club Atlas jugó con River y hizo algo así parecido. ¿Ah, sí? No sé si fue tanto, sí, pero hizo algo así parecido y no, no. Los suplentes tienen una marca. Los suplentes tienen una marca, hasta el cuerpo técnico también tiene. Aparte, técnicos por un lado, ¿ah, sí? El cuerpo técnico. Técnico, ayudante, entrenador de arqueros y el profe tienen un sponsor diferente a los suplentes también. ¿Cuántas marcas tienen en total? Y son una, dos, tres, debe haber diez, once. Está buenísimo. O sea, después tenemos algún sponsor por ahí en el, aprovechamos también el... La estática. Claro, no, las mangas. Sí, las mangas. Ah, las mangas también. Aprovechamos, después también sacamos la camiseta del hincha, paralelamente a la camiseta de juego, que es la camiseta con que los jugadores de Claypool le van a hacer el precalentamiento en el estadio. Va a haber un momento del partido que los jugadores de Claypool le van a hacer una camiseta diferente a la de juego. Son como un banner viviente. O sea, ustedes convirtieron a todo lo que está cerca de la cancha en un banner. Después vamos a mandar cinco drones por arriba del estadio, no. ¿El alcanza pelota? ¿El pibito alcanza pelota va a tener? No, no, porque ese no es de Claypool. Es el tiruazo del árbitro también. ¡Pero me echemos! Sí, además hay un detalle que me parece que es como para destacar. Claypool, que tiene esta posibilidad de mostrarse, pasa lo que mucho en la Copa Argentina, y es que los futbolistas de Claypool le laburan de otra cosa. Laburan de otra cosa. Entonces es la principal posibilidad de mostrarse verdaderamente, porque dice Porche, además, ante Boca. Ahí difiero igual, perdón que te interrumpa. Ahí difiero. Claypool hoy está mostrando otro tipo de historia. Sí tenemos un jugador que trabaja, pero después la mayoría de los chicos... ¿El arquero? El arquero. ¿No trabaja de chofer en una aplicación? Es un muchacho que ya es un legendario del club, ya tiene 33 años. Después la edad del jugador de Claypool le varía a los 20 años, 22 años, y la mayoría de los chicos, hoy por hoy, están queriendo cumplir su sueño de poder hacer su carrera en el fútbol. Y bueno, por eso nosotros también en el fútbol lo que hicimos fue gerenciarlo, trabajar con una gerenciadora y tratar de profesionalizar todo el sistema y que el chico se preocupe solamente en jugar al fútbol. Así que bueno, por suerte hoy se nos dio, porque se nos dio el ascenso, se nos dieron varios resultados, esta clasificación a Copa, pero creo que del lado de Claypool no hay para contar tantas historias de este tipo. Así que bueno, eso es lindo porque hoy Claypool es un lugar en donde le da la oportunidad a un montón de chicos, hace dos semanas se firmaron los primeros contratos profesionales, muchos de los chicos la primera vez que firmaron su contrato. Ahí está, te metes el magro, ahí va, bien. Bueno, Javier Gómez, presidente del grupo Claypool, me imagino que hoy en Almirante Brown a las 9 y 10 a la noche, no se mueve nada, van a estar todos prendidos frente al televisor. Sí, es cierto, es que no es tambero también. Que no es tambero, el que no es tambero, tambero le dicen a Claypool. Claro, el de Claypool, porque claro, no todos los que viven a Almirante Brown son tambero, pero... El tema es retener los sponsors y pasa a Boca. La siguiente instancia, más sponsors. Es más sponsors. Bueno, gracias Javier, buen día. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Con Tevez en cancha? No, 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 no. No, 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 no. Boca va con un equipo, el denominado equipo alternativo para jugar la Copa Argentina, porque Boca se prepara en realidad con los titulares para poder jugar el próximo fin de semana frente a Vélez. Tevez ya se entrena con Boca habitualmente, desde hoy, desde ayer en realidad. Y ya dijo que está fortaleciéndose futbolísticamente y mentalmente para otra vez meterse de lleno en el fútbol y ahuyentar todo eso de probablemente que se retirara y todo eso que se había hablado ayer. Bien, ayer se armó... ¡Oh!